Muy bien, hoy vámonos con el tema de refuerzos, vámonos con el tema de posibles llegadas, la salida de algunos, que la verdad ha sido interesante. Ha habido bastantes rumores en el tema de las bajas, porque básicamente hay que recordar que Cruz Azul está tratando de reestructurar un equipo tras la llegada del Potro Gutiérrez al equipo de Cruz Azul. Hay bastantes rumores hoy sobre quién puede llegar, sobre quién puede ser esta opción, así que les invitamos el día de hoy a que se queden hasta el final del video, que en serio nos ayudaría muchísimo a que puedan disfrutar de este tema que la verdad la está rompiendo. Y es que básicamente hoy se habla mucho de la situación de poder pensar en posibles rumores, en posibles llegadas, y una de las primeras bajas que estaría sonando muchísimo es la salida de este juvenil arquero Sebastián Jurado. Y es que al parecer ya empieza a sonar como una posibilidad, incluso haber renovado hasta 2025, pues al parecer se habla mucho de la incorporación de Camilo Vargas. Ojito con el tema, que lo estaremos comentando. Se habla también del tema de Christian Tabó, que básicamente el contrato de este atacante pues termina en el 2024, pero a pesar de las versiones que apuntaban su posible salida en el mercado de pases, pues han perdido mucho protagonismo en el plantel y probablemente lo reconsideren para mantenerlo y después venderlo a un precio más elevado. Sin embargo, Cruz Azul hoy trata de llegar o trata de traer jugadores de calidad, no es la realidad. Con una nueva directiva, con el tema del potro que está llegando en el tema de dirección técnica, pues obviamente suena muchísimo para poder intentar traer jugadores de calidad. Así que, ¿a quién podrían traer? ¿Quiénes serían los considerados para el club? Bueno, hoy se habla muchísimo el tema de Carlos Acevedo, que es un arquero que, bueno, al menos en Santos, esperarían a que fuese convocado para el Mundial y después venderlo. Que lo vemos un poco complicado a cómo va hoy la situación con el Tata Martino, que es todo un tema, pero bueno. Y por otro lado, pues también se habla muchísimo hoy de la situación de la posible llegada, junto con un jugador que sería importante como es Camilo Vargas. Conocemos a Camilo Vargas, este arquero que, bueno, tiene bastante experiencia y bastante juego. Y obviamente, pues tratarlo de llevar sería todo un tema. Así que, vamos a ver si al final terminan llevando a Camilo Vargas, que creo que sería importante. Y obviamente, pues dejarlo mejor para el equipo. Entonces, de las principales cualidades de Camilo Vargas, pues bueno, es que este portero tiene una idea de fútbol increíble. Es un portero que le va bien por arriba, hace muy buenos recorridos. En cuanto a su posición es bastante positivo, entonces suena muchísimo para intentar llevarlo. Y vamos a ver si al final Cruz Azul puede llegar a hacer este reemplazo. Por el momento, pues el arquero Chuy Corona va a seguir manteniéndose bajo los tres palos. La realidad es que, a pesar de que Camilo volvió a ser ubicado en la órbita, obviamente el actual portero es Chuy Corona y él se va a mantener de alguna u otra manera en el club. Así que, pensar en la salida ahora de Corona, la verdad es que es un poquito más complejo y complicado. Pero, no cerramos la oportunidad ni la opción. Así que, vamos a ver por ahí cómo termina y obviamente desear lo mejor para el club en ese aspecto. Así que, cuídense bastante, cuídense muchísimo. Nos vemos, de todas maneras, en la próxima emisión y hasta luego. Chao, chao.